El otro yo es igual a ti No me hace feliz Porque espero que todo también Nunca va a ser así El otro yo está fuera de mí Es así cuando estás Hablemos un rato a mi lado Te voy a enfrentar El otro yo tiene una pena El otro yo te rechazas El otro yo quiere venganza El otro yo nunca descansa Es profundo lo que quiero decir Y prefiero aguantar Veo cosas que no quiero pensar Sigue todo igual No te he dicho nada Y hay que seguir juntos para vivir Porque el otro yo me sigue A mí siempre va a ser así El otro yo tiene una pena El otro yo te rechazas El otro yo quiere venganza El otro yo nunca descansa A mi lado me traslado Para no ver ese lado A mi lado me traslado Para no ver ese lado A mi lado me traslado para no ver ese lado A mi lado me traslado para no ver ese lado El otro yo tiene una pena El otro yo te rechazas El otro yo quiere ver razas El otro yo nunca descansa El otro yo nunca descansa La, 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 la